Saludos y gracias por conectar con nosotros nuevamente a través de esta plataforma de la revista de medicina y salud pública. Les saluda Mayra Acevedo y hoy vamos a hablar sobre estudios clínicos sobre enfermedades pulmonares en Puerto Rico. Sabemos que aquí hay una gran cantera de científicos puertorriqueños realizando estudios en distintas condiciones que afectan el sistema pulmonar y tenemos con nosotros a uno de ellos, el neumólogo Álvaro Aranda. ¿Quién tiene clínica? ¿Cómo está usted? Sí, muy buenas tardes, un placer, muy bien, gracias. Gracias. Tiene clínica acá en San Juan, como decía, y también es parte de la facultad del Hospital Auxilio Mutuo, un gran hospital en la zona metropolitana. Doctor, hablamos mucho de condiciones pulmonares desde el inicio de la pandemia también, porque vimos el gran impacto, ¿verdad?, al inicio de cómo esta condición afectaba los pulmones, el sistema respiratorio. Pero también sabemos que en Puerto Rico hay niveles epidémicos de asma, una de las condiciones que más ustedes atienden. Así que si podemos comenzar con poner en contexto el asma en Puerto Rico, ¿cuán prevalente es y cuán serio es ese problema? Bueno, empezando, muy buenas noches y gracias por la oportunidad. El asma en Puerto Rico, yo quiero mencionar que siempre he mencionado que el asma es como la mancha de plátano. La gran mayoría de puertorriqueños la tienen y eso nos nos identifica, ¿verdad? Yo siempre menciono que el paciente dice, no, yo pregunto, usted tiene una maquinita grave? Y dice, sí, doctor, una gran cantidad de personas en su casa tienen una máquina de terapia y piensan que eso es normal. Y lo normal no es eso, ¿verdad? No es común tener una máquina de terapia. Es que aquí hay tanta gente que tiene asma o parece que tiene asma o pita. No necesariamente es asma, que es bastante frecuente. Como usted dijo, hay una incidencia y una prevalencia de asma significativa. De lo que hay publicado, desgraciadamente no hay mucha data, aunque usted no lo crea, publicada en estudios en Puerto Rico. Los pocos que hay, la mayoría están hechos en los Estados Unidos. La gente viene acá, toma la información y se la lleva. Pero estudios que se estén llevando a cabo en prevalencia de asma aquí no hay mucho, fuera de la data que produce el gobierno a base de unos estudios de cuestionarios o de llamadas telefónicas para la información que hay que darle al gobierno federal. Pero se habla que probablemente el número debe estar entre un 10 a un 15 por ciento a la incidencia de asma. Y eso es alto. Una data del doctor Juan Celedó en un momento dado que publicó una data de asma en toda América Latina, nos puso a nosotros probablemente entre los primeros dos o tres lugares en toda Latinoamérica en incidencia de asma. Así que sí, es altísima. Y eso incluye a los puertorriqueños radicados fuera de Puerto Rico, fuera de la isla. Bueno, pero eso es correcto. Sí, así que nosotros nos distinguimos por la incidencia de nuestra asma es alta. Cuando a los estudios publicados en los Estados Unidos hablan que el grupo de mayor incidencia de asma es el negro americano más que el blanco, pero cuando vamos a los hispanos en promedio está un poquito más bajo que los negros. Pero cuando tú sacas de ahí los diferencias por grupos, los puertorriqueños somos el que más tiene asma de todos los grupos. Aún entre los hispanos, interesantísimo, en data publicada hace casi 10 años, el asma entre los hispanos. La mayoría son los puertorriqueños y los que menos asma tienen son los mexicanos. Pero cuando tú vas en promedio, los hispanos es el grupo, el segundo grupo después del negro americano. Pero si lo sacan al detalle, el puertorriqueño tiene más asma que los negros americanos, que es el grupo que más asma tiene en Estados Unidos. Así que nosotros nos convierten en el grupo de mayor incidencia de asma en los Estados Unidos. Aún así, el CDC tiene un estudio publicado en el 98 o 99, que demostró que no solo es que tenemos más asma, es que nuestra asma es más severa que en otros grupos, muy parecido al negro americano. Por tanto, somos los grupos de mayor incidencia y de mayor severidad en el asma en los Estados Unidos. Bueno, yo quería preguntar sobre las causas y un poco descartando lo que pudiese ser a lo mejor factores ambientales. Porque primero que en México también hay factores ambientales que pueden disparar el asma. Pero entonces, si los puertorriqueños en Estados Unidos también tienen esa condición, es de suponer que hay algún factor genético. Eso es lo que sugiere. Porque la realidad es que no hay estudios al centavo para hablarnos sobre esto, pero todos inferimos. No hay estudios. Y para hacer estudios de genética de asma en Puerto Rico hace falta una población grande y mucho dinero. En este momento no lo hay. Pero sí, hay un par de estudios del doctor Donatview de Universidad de North Carolina que comparó puertorriqueños en Puerto Rico, puertorriqueños en Estados Unidos, con mexicanos en Estados Unidos, mexicanos en México. A ver qué ocurría. Y resulta que no importa si no estuvieran los puertorriqueños, tenían más asma que cualquier mexicano, no importa dónde. Aún mexicanos en Ciudad México versus mexicanos en Estados Unidos, nosotros tenemos más asma que cualquiera de ellos. Así que no importaba y no importa el grado de obesidad. El BMI del mexicano es más alto que el nuestro, pero nosotros tenemos más asma que ellos. Nosotros rompemos muchos moldes. No importa si estamos más gorditos o menos gorditos, tenemos más asma. Lo otro es que el americano pensaba que la mayoría del asma es en las ciudades grandes, gente pobre en ciudades grandes. Nosotros puertorriqueños rompemos todo eso porque nosotros no importa en ciudad grande o ciudad pequeña, tenemos más asma. No importa el grado social, más dinero o menos dinero, tenemos más asma. Así que nosotros rompemos todas esas métricas que el americano construye para tener organización. Los puertorriqueños las rompemos todas. Y que sí, la prevalencia nuestra es bien alta. Eso es bien preocupante, doctor, y sobre todo porque usted dice que no solo la incidencia es mayor, sino la gravedad y quizás hasta la progresión de la condición. Por lo tanto, es importante aprender a manejarlo y saber cuáles son los factores que también disparan el asma, que generan quizás los ataques severos. Si podemos hablar un poco de eso, doctor, para aquella persona que nos esté viendo, que sepa, ¿verdad? Que sí, que tiene que tener muchas precauciones antes de incluso acudir a los tratamientos. ¿Qué tiene que evitar un asmático? Correcto. Primero, yo digo, todo ser humano, fuera que tenga o no tenga asma, todo lo que es olores fuertes o humos, ¿verdad? Es algo que uno debe evitar. Pero el asmático, que no es otra cosa que una persona que es más sensible a cambios, no solamente de olores, cambios en humedad, hongo, temperatura, todos esos aspectos del ambiente que no podemos controlar, el asmático es mucho más sensible y más sensitivo. ¿Verdad? Así que exagera esa respuesta que en el sistema respiratorio es una persona que no tiene asma. Por lo tanto, algo que no puede controlar. Pero obviamente, ya hablamos de la parte ambiental que no controlamos. Pero el asmático, además de eso, tiene que tener mucho cuidado con lo que come. Porque hay alergenos, aunque no, no, no estén en el olfato, en el ambiente, uno lo ingiere. Y eso lleva a reacciones alérgicas que pueden desencadenar asma. Se habla, ¿verdad? Y eso está escrito, se supone que se sepa, que el grado de sobrepeso está asociado a más incidencia de asma, mayor exacerbación de asma. Y curiosamente, menor respuesta a algunos tratamientos de asma. Así que un asmático que está sobrepeso u obeso, responde menos al tratamiento de asma. Y tenemos, sabemos que tenemos niveles casi epidémicos de obesidad, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Sí, es un factor extremadamente importante que yo le trato de inculcar a mis pacientes. Mientras esté sobrepeso, las medicinas trabajan menos, son menos efectivas. Así que desgraciadamente siempre terminamos diciendo que somos los que comemos. Y tenemos que el control principal, no se entende del ambiente aerogénico, sino del ambiente de lo que comemos. Doctor, también vivimos en una isla tropical de mucha lluvia, mucho hongo, muchas esporas. También ese factor ambiental es un desencadenante entre las primeras razones de esos ataques severos de asma. Sí, eso gracias, lo debemos al doctor Bolaños del Centro de Ciencias Médicas, ¿verdad? Que ha hecho un montón de estudios en cuanto a los alergenos en el ambiente y a las esporas y al hongo, donde cuando se dispara, después de la lluvia, no cuando llueve, después que se va la lluvia, que queda esa humedad en el ambiente, se disparan las esporas y eso es un desencadenante de las exacerbaciones de asma. El doctor Bolaños probó en unos estudios hace varios años que después que el ambiente esté húmedo o después de la lluvia, se disparan las visitas a sala de emergencia y se disparan las hospitalizaciones por asma en Puerto Rico. Bueno, o sea, sabemos entonces que hay que prevenir si la persona está en tratamiento, que debe estar en tratamiento toda la vida, porque el asma es una condición crónica. Es una enfermedad crónica de por vida. Pues vamos a hablar de la coyuntura con la pandemia. Sabemos que estos pacientes estaban entre los primeros en vacunarse, entre los primeros en sufrir, ¿verdad? La devastación que provocó el COVID cuando todavía no teníamos vacuna. Vimos mucha incidencia de COVID en su estado más grave en pacientes con asma, doctor. ¿Cuál fue su experiencia clínica? No, no. Y curiosamente esto empezó a salir de un montón de estudios también en los Estados Unidos, donde el paciente asmático controlado, el esteroide inhalado, ¿verdad? El esteroide es lo que hace disminuir o prevenir el proceso de inflamación. Pues ayudó a controlar quizás la inflamación que ocurría en estos pacientes. Así que de modo casi temprano cuando empezó esta epidemia, uno de los mandatos o mensajes del American College Physicians es que su paciente con asma mantuvieran al esteroide todo el tiempo. Cuando tenía miedo, porque si el esteroide te puede aumentar infecciones o empeorar un proceso viral, pues fue todo lo contrario. Hubo que mantener el control del asma para mantener un control del proceso de inflamación. Pero de que el proceso del COVID no era la infección aguda primaria, era ese proceso inflamatorio que le seguía a ese proceso viral, lo que era devastador y mataba a los pacientes o mata a los pacientes, ¿verdad? Así que que el paciente no era controlado de ese proceso inflamatorio fue fundamental para que gran parte de nuestros asmáticos no tuvieran ese proceso o cayera en este problema. Qué bien. Eso habla muy bien de los pacientes empoderados de su condición de salud y de los profesionales que orientaron adecuadamente y tenían a sus pacientes con medicamentos, ¿verdad? Para sobrepasar esa primera etapa del COVID. Doctor, quería hablar también sobre hipertensión pulmonar. Primero, ¿qué es? Para explicarle a nuestra audiencia y cuán prevalente es y sobre todo si se compara con el asma. A mí me es difícil separar todos los problemas respiratorios porque me fascinan, ¿verdad? Y todavía me da, me mantiene vivo. Pero la hipertensión pulmonar guarda un cariño especial porque yo junto al doctor Rucabado en el 2009 desarrollamos la primera y todavía única clínica o servicio especializado de hipertensión pulmonar en Puerto Rico, de la cual no nos hemos anunciado nunca. Y estamos, gracias a Dios, llevando, ayudando a nuestros pacientes en Puerto Rico. Los pacientes llegan por boca de otros, ¿verdad? Bueno, interesantemente, ¿qué es hipertensión pulmonar? Es que la presión en las arterias pulmonares está aumentada, ¿verdad? La gente está acostumbrada a escuchar lo que es la presión arterial sistémica. Eso usted la coge con el firmamanómetro y toma el número 120-80. La presión pulmonar es, bueno, la presión arterial es cuando pasa la sangre en la aorta, al salir del corazón, hace 120 de entrada y 80 cuando se relaja. 120-80, porque el sistema circulatorio es un sistema de presiones, que tiene que generar presiones. Cuando el corazón bombea, hace 120 y cuando se relaja, hace 80. Eso mismo ocurre en las arterias pulmonares, que son dos, uno para cada pulmón, y la presión conjunta de estas dos arterias debe correr, corre entre 20 a 25 sobre 10 o sobre cero. Mira la diferencia tan grande entre una bomba del lado izquierdo versus el lado derecho, que bombean al mismo, al mismo momento, pero una genera 120 y relaja 80, la otra genera 20, 25, 30 y relaja desde 0 a 10. Así que la presión pulmonar usualmente es bien baja al compararla con la presión sistémica. Porque el sistema pulmonar lleva la sangre a una esponja, eso es lo que son pulmonar una esponja, que lo que hace es recibir aire, un gas, y después repartirlo en la sangre y enviarlo. Pero ¿qué pasa? Cuando esa presión en las arterias pulmonares se aumenta, como se cierra en una vasoconstricción de esas arterias pulmonares, les aumenta una presión más alta. Y simplemente es que aumenta la presión ahí. Si las arterias pulmonares, que son dos, se aumenta la presión, se enlentece la circulación pulmonar. Y en el ente la circulación pulmonar, cuando usted se va a mover, que tiene que generar movimiento y más aire, pues no lo va a tener porque la sangre está aguantando la oxigenación. Por eso que ocurre falta de aire en estos pacientes. Desgraciadamente, como son dos arterias nada más, no es todo el cuerpo, pues estas arterias a esa presión, que a la que no están acostumbradas, esas arterias se dañan. Y se dañan de un modo tan y tan rápido, que un paciente de hipertensión pulmonar no tratado, la mortalidad a cinco años, podría llegar a un 80%, que es una enfermedad catastrófica. Y así se le llama una enfermedad catastrófica. Porque las arterias del pulmón no están acostumbradas a esa presión que reciben las arterias del resto del cuerpo. La gente que anda por el compresión de 180 a 100, no tiene mucho daño, hace daño, pero las arterias pulmonares no aguantan presiones altas. Así que esto es algo catastrófico. Como usted ha escuchado, es algo que no se oye, porque es una condición rara y está catalogada entre las enfermedades raras o huérfanas en el mundo. Y eso quiere decir que la padecen entre 10 a 50 personas por millón. Así que vamos a poner 50, ya que hay 3 millones de personas, un poquito más. Aquí no debería haber entre 150 a 175 personas total. Si yo le digo que no te hemos visto más de 600 pacientes en estos últimos 10 años y que nuestra prevalencia sobrepasa 100, estamos hablando que es el doble de lo que está publicado en este momento en el mundo. Así que es preocupante. Digo, sigue siendo una enfermedad rara. Aquí hay, como le dije, 500 a 600 personas. Es el número alto para lo que ocurre en otras partes del mundo. Doctor, usted mencionó, ¿verdad? Pues el problema, la disfunción que hay con vascular. El origen de esta condición. ¿Puede ser de alguna enfermedad vascular subyacente o desgenético? ¿Qué surge? Interesante. También difícil. Esto es un síndrome. Y ese síndrome porque no viene de una sola condición. ¿Cómo se daña las arterias pulmonares? Pues hay un grupo que es genético. Sí, lo hay. Pequeño, pero lo hay. Y hay un grupo que es hereditario, heredable. Lo hay. No hay forma de identificarlo en este momento rápido, pero ocurre. Pero el grupo más grande de enfermedad de hipertensión pulmonar son enfermedades colágeno vasculares, que es un proceso inflamatorio vascular general, y entre estas están lupus, artritis reumatoidea y escleroderma. Hay otras, ¿verdad? Vamos a ver más comunes. Pero, incidentalmente, Puerto Rico tiene una incidencia mayor de enfermedades colágeno vasculares más alta que los Estados Unidos. Así que estamos mirando un grupo ahí específico. Puerto Rico tiene una data de que aquí nacen cerca de 300 a 400 niños con enfermedades congénitas cardíacas que se operan a temprana edad o se reestructuran y mejoran. Pues mira, no importa lo que ocurra con esos niños, se arreglen, se reparen. Uno de cada cinco de ellos desarrollará hipertensión pulmonar en la adultez. Así que hablamos 300 niños, pues probablemente 50 de ellos tendrán hipertensión pulmonar en la adultez. Ya estoy diciendo 50 por año. Y desde que las estadísticas del mundo hablan que entre 100, entre 10 a 50 por millón, ya está hablando de 50 más y ve sumando. HIV es un factor de riesgo para hipertensión pulmonar. Si rosa y hepática es un factor de riesgo para hipertensión pulmonar. Anoréxicos es un factor de riesgo para hipertensión pulmonar y mucha gente toma medicinas para bajar de peso. Y hay grupos idiopáticos. Hay otros grupos más raros, pero los grupos más grandes son las colágeno vasculares, las congénitas cardíacas, medicamentos anoréxicos principalmente, entre otros. Así que ya hay un grupito que cuando sumamos, quizás por eso es que aquí hay un grupo significativo. Doctor, ¿y cómo se detecta? Porque usted pues habla que es silente, pues lo catastrófico que puede ser la condición. Supongo que entonces pasa mucho tiempo sin que se pueda detectar, diagnosticar. La data publicada en el mundo ha sido consistente en que desgraciadamente se tarda hasta tres años en llegar a este diagnóstico y pasa por las manos de cuatro, cinco y seis especialistas. Así que es cualquier persona que le falta el aire, que se fatiga al esfuerzo. ¿Qué pasa que va un médico? Y la mayoría de las veces esas pruebas iniciales son normales. Mira, el estrés es lo que están viviendo en la familia, es el marido o la mujer, son los hijos, el trabajo, todo da estrés y el pecho apriete y falta el aire. Pero es algo tan sencillo. La prueba de cernimiento para esto es un ecocardiograma. Bien hecho, mirando la presión pulmonar. Esa es la prueba de cernimiento. Y si ahí se sospecha que está 30, 35 o más, entonces uno va a buscar un cateterismo cardíaco de lado derecho para certificar la enfermedad. Así que cuando hay sospecha de hipertensión pulmonar, un ecocardiograma es la prueba. Pues quiere decir que primero es el médico primario y el cardiólogo el que interviene y luego el neumólogo, porque bien difícil que alguien sospeche primero que es eso y que vaya directamente el neumólogo. Eso es correcto. Entonces ese es el orden. Usualmente viene a nosotros, nosotros le enviamos un cardiólogo para que le haga el estudio, porque el cardiólogo es quien hace este estudio de cernimiento. Eso es correcto. Pues doctor, hablemos de otra condición. Bueno, antes de pasar a la próxima condición que es verdad, la enfermedad pulmonar obstructiva, quería ver el tratamiento. Si es una enfermedad catastrófica, supongamos que la podamos detectar a tiempo, que se haga ese diagnóstico. Pues el paciente, ¿cuánta es la sola posibilidad de sobrevivencia con un tratamiento adecuado? Con tratamiento, nosotros tenemos pacientes ahora mismo, si los cogemos temprano como todos, hemos podido revertir la condición y controlarla. Esto no se cura, pero se revierte. En teoría, niños que tienen cura, aquellos como las congénitas cardíacas, que 80% no desarrollan hipertensión pulmonar. Hay otro grupo que ellos que tienen tromboembolismo pulmonar, gente que ha tenido embolias pulmonares, pero sigue haciendo coagulitos y se tapan. Eso hay que operarlos y que en teoría son curables. Los demás es cuestión de controlarlos. En este momento hay 14 medicamentos aprobados por la Administración de Drogas Federal, la FDA en inglés, que están aprobados para esta enfermedad. Todos estos medicamentos son medicamentos especializados. No se consiguen en farmacias comunes. Así que se trabaja a través de estas farmacias especializadas que controlan el uso correcto de medicamentos. Pero sí, se puede controlar detección temprana por muchos años. ¿Y el tratamiento es de por vida? Sí, en estos pacientes también es de por vida. Pues hablemos entonces del manejo de los pacientes con la enfermedad pulmonar obstructiva y avance en tratamiento. También escuchamos mucho, ¿verdad? Al inicio de la pandemia sobre el peligro que corría la persona con esta condición. No sé si a nivel clínico vio algunos casos durante la pandemia, pero si podemos hablar un poco de en qué consiste la condición. Bueno, la enfermedad obstructiva pulmonar crónica no es otra cosa que la pérdida de función pulmonar en los tubos. Es la enfermedad prima hermana del asma. La cosa que el asma en teoría es una enfermedad reversible, episodica, que viene por alergenos o cuestiones del ambiente. Y el COPD, como se le dice en inglés, ¿verdad? EPOC en español, es una enfermedad que ocurre en los tubos por la inhalación principalmente de cigarrillos en los países industrializados, pero ya el año pasado por primera vez en la enfermedad de EPOC es más común en personas no fumadoras que en fumadores. ¿Y cuál es el agente causal? Contaminación ambiental. O, caemos otra vez. Contaminación ambiental es un factor importantísimo en el desarrollo de enfermedades pulmonares, ¿ok? Pero el cigarrillo en los países industrializados sigue siendo el factor más común causante de la misma. ¿Qué es esto? El tubo se irrita por estos agentes inhalantes y al irritarse constantemente comienza a producir una flema, se hinchan y el tubito al cerrarse, como ocurre en asma, pues produce ruido, pito. Pues en Puerto Rico se confunde mucho con el asma y es extremadamente importante uno versus el otro porque son enfermedades comportamientos opuestas. En enfermedad obstructiva pulmonar crónica, que el bronquítico crónico se comporte igual que el enfisematoso, uno con el enfisema, pero lo más común es bronquitis crónica. Y el tratamiento va dirigido primero salir de la gente irritante, controlar que esos tubitos se cierren y mantener que no produzcan flema y o evitar enfermedades respiratorias que empeoran el funcionamiento pulmonar. Se deberían controlar bastante bien con esto, pero interesante, algo que te puedo decir, data que no existe en Puerto Rico. Si me preguntas a mí, la mayoría de los pacientes que tienen enfermedad obstructiva pulmonar crónica en Puerto Rico vienen de asma. Asma no bien manejada, asma no bien controlada. Con el tiempo se convierten en pacientes con enfermedades de EPOC. Se pierde en función pulmonar permanente. Entonces, doctora, ahí el tratamiento, ¿cuál sería? Porque no se podría recuperar la función pulmonar. Correcto, es mantener la que tienen. Algunos de ellos que tienen un componente reversible por su asma, pero nunca van a llegar a lo que es normal. Así que volvemos a la intervención temprana, identificar a estos pacientes para no tener pacientes que están completamente anormales porque no vuelven a recuperar su función pulmonar. Doctor, ¿y cuánto se puede afectar la persona que recibe el humo de segundo nivel? O sea, la persona que está cerca, el familiar que no fuma, pero obviamente puede ser afectado por ese humo. Se sabe hoy en día, antes se hablaba que uno de cada cinco fumadores, o de cada seis, podía desarrollar la enfermedad pulmonar. Y ese mes se compara una bala en una pistola, el que quiera jugar la ruleta rusa. Pero hoy en día, en el contexto más amplio, se está hablando que probablemente 50 al 60 por ciento de los fumadores va a tener algún tipo de enfermedad crónica secundaria al cigarrillo. Porque tiene que incluir enfermedades cardiovasculares, este es que incluir cáncer, además de la enfermedad pulmonar crónica. Y que entre esas tres que tienen una prevalencia altísima, el 60 por ciento de los fumadores en algún momento la van a desarrollar. Así que es un número bien alto, ¿ok? Extremadamente alto, pienso yo. Así que es algo que es completamente prevenible. Es más, es la enfermedad pulmonar más común prevenible. Simplemente es dejar de fumar. Doctor, ¿y la relación con la obesidad? Porque ya nos explicó que si había una con relación al asma, también en el caso de la época. Ocurre, sí. ¿Por qué? Porque obviamente al estar obeso, uno digo, mira, la masa de grasa comprime la caja del pecho, la caja torácica. Entonces usted no puede hacer una expansión adecuada. Así que ese paciente debe tener un problema obstructivo en los tubos, no puede hacer una expansión adecuada ni óptima y pierde función pulmonar simplemente por el peso. Se habla, además, que la grasa, el tejido grasoso del cuerpo y más esa grasa que ocurre sentir centrípeta en el centro. Es un reservorio de inflamación continua. El tejido adiposo crea un proceso inflamatorio continuo que va dañando todos los tejidos del cuerpo. Por eso es que la obesidad y con estas enfermedades causa aterosclerosis más frecuente de lo que no fuma, aunque no está obeso. Así que produce un estado continuo de inflamación que asociado ya a una inflamación, ya sea por el asma o por el cigarrillo, perpetúa este estado y aumenta la aterosclerosis. Así que obeso, fumador y una probabilidad de enfermedad cardiovascular mucho más alta. Doctor, aprovechando que está aquí, que tenemos quizás una audiencia muy amplia. Algunos no sabrán si tienen alguna condición pulmonar. ¿Cómo podemos comprobar que nuestro sistema pulmonar está funcionando al 100% que tenemos salud pulmonar? Pues sería ideal que todo el mundo tuviera una función pulmonar y eso, una aspirometría, que eso es bien sencillo. Es eso, esa cosita que usted va al neumólogo y sopla y le da unos números. Yo siempre digo, mira, algo no invasivo que toma minutos, ¿verdad? No tienen que inyectarle nada y no es costoso. Le da un valor significativo porque le dice al centavo cómo está trabajando su función pulmonar en ese momento. Y yo entiendo que toda aquella persona que tenga una duda cómo están funcionando sus pulmones, le invito a que vayas un neumólogo y se haga una aspirometría o función pulmonar. ¿Y cuál sería la medición? ¿El número o ese número al que hay que aspirar? La medida, esto ya, estas computadoras hoy en día nos dan un número bien certero y sea la base de por ciento. Así que como usted va, se compara su valor, se va a comparar con una población de millones de personas que tienen su estatura, su edad, su sexo y su peso y se compara con uno que es igual que usted o con millones de personas igual que usted. Así que a base de un por ciento, se supone que 80 por ciento o más se considera normal. Ya menos de 80 es anormal, de menos de 80 a 66 es una disfunción leve, de 66 a 50 es una disfunción moderada y obviamente menos de 5 a una disfunción severa. Así que es a base de, hay un número específico, pero es a base de ese por ciento comparado con esa población del mundo. Bien, voy a entonces a formular la otra pregunta. ¿Cómo sé que tengo problemas? ¿Verdad? ¿A qué síntomas? ¿Cómo? ¿Qué se refleja en mi cuerpo? De suerte que podamos saber si hay una función reducida del sistema pulmonar. Desgraciadamente, el sistema respiratorio o Dios nos hizo con mucha reserva. Así que usted puede perder casi hasta un 50 por ciento de su función pulmonar sin tener síntomas. O sea, una persona joven, realmente joven, le sacan un pulmón y puede vivir. Usted no puede vivir con un solo pulmón, igual que puede vivir con un solo riñón. Así que usted puede perder 50 por ciento de su función pulmonar y no tener síntomas. Claro está, una persona con un pulmón o 50 por ciento no puede correr una carrera de 100 metros. Pero vive normal sin síntomas significativos. Así que es poco sensitivo esperar a tener falta de aire. Desgraciadamente. Así que son cosas bien sutiles. Si usted tiene falta de aire al esfuerzo, que ocurre frecuente, que me estoy poniendo viejo, subo la escalera y me fatigo. No, no, no. Podría ser la falta de ejercicio o condición física, pero usted mírese bien. Tiene duda porque sube escalera y se fatiga. Le aprieta el pecho o tiene que buscar aire al esfuerzo mínimo. Mire, vaya y haga su evaluación. Doctora, ahora que menciona eso, entre los síntomas o los efectos persistentes de las personas que han sufrido la infección de COVID, está precisamente eso, el haber perdido algo de función, de capacidad para hacer ejercicio. Ya está comprobado que hay alguna relación entre una función pulmonar disminuida y la persona que tiene COVID. Pero gracias a Dios, desde que pasa la venta, insulto inicial del COVID, los que tienen problemas pulmonares, el número que desarrolla pérdida de función significativa es bien bajo. Gracias a Dios. Es un grupo bien reducido que los hemos visto que desarrollan fibrosis pulmonar, pero es por esta inflamación continua que ocurre en estos pacientes que están semanas con procesos inflamatorios sistémicos y le afecta el pulmón. Vuelvo, digo, gracias a Dios, es un número bien pequeño, pero el que afecta, lo afecta de forma significativa, ¿verdad? Así que por eso es mejor no arriesgarse siempre, ¿verdad? Así que el número más alto, como usted mencionó, es el Long COVID, el malestar, el cansancio, dolor muscular, otros tienen dolor de cabeza. Yo con lo más que me parece esto, que son como una fibromialgia, un sueño constante, algo general ocurre. Gente que tienen pérdida de memoria, concentración, hasta pérdida de IQ. Pero cada sistema tiene una afectación en el pulmón. Gracias a Dios, un número bastante bajo. Bueno, y eso que dice de la IQ, precisamente hoy se reveló un estudio sobre la pérdida de capacidad cognitiva con el COVID aún leve. Así que eso podría ser el tema de un próximo programa, doctor. Muchísimas gracias por su orientación y qué bueno, hay que cuidar la salud. Hay que cuidar esos órganos, ¿verdad? Que nos dan el aire y ese oxígeno que ayuda a todo nuestro cuerpo a funcionar. Así que muchísimas gracias por la orientación, doctor. Un placer siempre y a la orden. Muy vale por la invitación de nuevo. Claro que sí. Si tiene duda, usted acuda a su neurólogo más cercano para una orientación y una evaluación certera. Muy bien. Gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias y gracias al público también por haberse conectado con nosotros a través de la revista de Medicina y Salud Pública. Será hasta una próxima ocasión. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud. En www.medicinaysaludpública.com